Y queremos disfrutar a continuación de los sabores que nos hacen comprender que en nuestra región hay una cantidad de gastronomía exquisita, fusiones culturales que hacen la diferencia dentro de este espacio donde queremos invitarte a que puedas disfrutar de platos que llenen también tus expectativas culinarias. Y queremos presentar a Rock and Papas porque nos acompaña Angélica María Azul Parán. ¿Cómo estás Angélica? Un gusto. Bien, muchas gracias. Un gusto también y muchas gracias por la invitación. Es un placer de verdad volver a estar aquí en TBU. Ya habíamos estado hace dos meses aproximadamente en el programa Conéctate. Y ahora nuevamente volver a presentar en el matinal es también una experiencia muy bonita para nosotros. Sí, ¿cómo es que deciden comenzar en este camino del emprendimiento gastronómico? ¿Y por qué las papas fritas y las hamburguesas son sin duda lo que han ido eligiendo a través del tiempo? Mira, lo que pasa es que nosotros, bueno, para ponerlos en contexto, nosotros somos venezolanos, tenemos ocho años acá en Chile, pero vivimos siete años en Santiago. Y hace un año nos vinimos acá a Concepción, específicamente a Tomé, allá vivimos. Y comenzamos ahí un proyecto en Dichato, en la playa de Dichato, y colocamos un local de comida rápida, algo normal, de lo que normalmente se vende, completo, todo esto. Y vimos que la papa fue como el buf, entonces en ese momento nosotros vendíamos papas pre-fritas y quisimos darle un protagonismo a la papa, porque claro, yo siempre lo digo, nosotros no inventamos las ruedas, sino que obviamente viendo proyectos de otros países también, en Bélgica esto es como el completo acá. En Bélgica se vende papas fritas en todos lados, de todas las maneras, de todos los tamaños, tipos, con topping, sin topping. Entonces nosotros tomamos esa idea y la volvimos rocanpapas y decidimos hacer papas 100% naturales, en conos, y esas papas tienen un agregado que son los topping. Nosotros tenemos más de 15 topping para elegir y entre ellos mechadas, camarón que trajimos hoy, también tienen pollo crispy, champiñón a la crema, de todo. Y los trajitos hay dentro de los más vendidos, me imagino también. Sí, uno de los más vendidos son la mechada y el camarón a la crema, además tendría que haber traído como así, porque champiñón y choclo a la crema son también uno de los favoritos, el tocino, de todo. Vamos preparando por mientras íbamos conversando, porque claro, algo que pregunto sobre todo cuando tenemos ligado a la gastronomía que vienen desde otros países, porque a veces somos medio fomecitos también acá en Chile con los sabores, ¿cómo se ha dado esa experiencia de usted al inicio en dichato, esta evolución ya acá en Concepción? Bueno, ese es un tema y nosotros, bueno, yo creo que es uno de los fundamental de ser emprendedor, es también saber adaptarte a los cambios y saber que en cualquier momento la idea inicial no es la idea inicial, sino que cambia rotundamente. Entonces, nosotros al principio teníamos una idea distinta, o sea, era un concepto totalmente distinto, era más acercado a lo venezolano, pero estábamos en un territorio 100% chileno, o sea, era muy complicado. Y bueno, esa primera fase no funcionó, no funcionó y ahí es donde nosotros decidimos en primera instancia hacer algo más a la ciudad para tener algo fijo también, porque la playa es solamente en verano. De hecho, es una de las cosas que quería comentar que Rocampapas va a la playa a partir del 7, 8 y 9 de octubre que vamos a tener festival de dichato, así que los vamos a esperar a todos allá para que estén junto a nosotros y estén disfrutando también de todo lo que tenemos disponible aquí en Chacabuco 37, va a estar disponible en la playa. Oye, es lo que hemos ido comentando y que bueno poder vincular los temas de UD Capacity y de Felipe cuando hablamos de reinventarse de acuerdo a las necesidades, ¿cierto?, de los clientes. Entonces, es positivo que hayan decidido generar este vuelco y decir, bueno, pero también nos gusta la gastronomía, sigamos en esto, pero veamos lo que le gusta a la gente aquí en Concepción. Exacto. Y claramente de las cosas que más nos gustan son las papas fritas. Sí, sí, es que mira, fue una de las cosas que más vendimos durante el verano pasado, fueron papas fritas y eran pre-fritas. Y mucha gente, nosotros nos dábamos cuenta que mucha gente nos pedía las papas naturales y muy pocos locales... ¿Cuál es la diferencia? A ver, probemos una. Todo. ¿Esta es natural? Sí, nuestras papas son 100% naturales, por eso es que ves que después cuando se enfrían un poquito se ponen un poquito como feitas. Más apretaditas. Claro, las de McDonald's no, esas quedan intactas como 10 días. Claro, las que son pre-fritas quedan infladitas y estas, bueno, se ponen un poquito blanditas después. Pero nosotros hacemos un pre-frito igual, nosotros hacemos todo un proceso de pre-frito. No es solamente tirar la papa como en algunos locales también que lo hacen, sino que nosotros hacemos un pre-frito y después la freímos. Eso hace que la papa quede más crujiente. Como la artesanal, ¿no? Y queda rica. Y también esto de hacer el cucurucho de papa transportable con el toque. Exacto. Porque igual eso es súper cómodo pensando que si queremos una papita, por ejemplo, como la que estás preparando ahí con mechada o con camarón a la crema. Oye, puede ser una porción... Claro, ahí están de la porción. Claro, mira, por lo menos esa es la porción XL en la que tiene... Mira, ahí comen dos. Y esta es la... Aquí comemos las dos. Mira, hay clientes que van y se comen una sola de esas. O sea, un solo de... ¿De verdad? Sí. Igual. Hay clientes que van, hay clientes que... ¿Cómo le llamo Mauricio Márquez? Hay clientes que la piden y no pueden. Y no la pueden... Y no la pueden con esa... Mira, cosa más rica y con los camaroncitos. Sí. Entonces, esta es una porción S, que es una de las que más piden. Sí, yo creo que esto... Son las porciones que más piden. Bueno, y a pedido de Mauro Márquez, vamos entonces a enviar esto a donde... Después... Ah, ya. ¿Se lo guardamos con nombre o no? Entonces, el... Ya, se lo guardamos con nombre. Tiene mi nombre, así que no... Yo no me hago un problema y la mechada me la patente. ¿Qué me dijo... La patenta de la... Por ejemplo, también, aparte de que la papa es natural, tienen la opción... Aquí si quieres la colocas así... La dejamos aquí como la alternativa. La número uno... Ayer me decían, teníamos que hacer un pincho... Ahí no. Con los nombres del equipo para guardar las cosas. Hay como ya... Buena idea. Este completito nombre... No, esa mechada tiene mi nombre. Yo la patento, lo digo... Inmediatamente. Papitas con carne mechada, lo que estamos viendo también aquí en vivo y en directo. Y otra de las cosas que nos diferencian en cuanto... Es la personalización. O sea, nosotros le damos... No sé si esa tiene mi nombre, pero este es acá. Ah, es acá. Ok, ok. Otra de las cosas es la personalización, que por ejemplo, el cliente tiene la opción de personalizar la papa desde el tamaño hasta el sabor, porque nosotros le damos la opción de que la papa sea al natural, que son las que están probando allí, que son solamente sal. Yo te digo, esta tiene un sabor especial, ¿ah? ¿Qué ingredientes tiene? Esta tiene sal orégano. Ah, ahí está. Y aquella tiene sal merken. Ya. Magnífico. Entonces, la persona tiene... O sea, el cliente tiene la opción de personalizar absolutamente todo. Oye, cuéntame, ¿y este que está acá? Ese es un completo, bueno, no es un completo, es un hot dog muy estilo americano, es solamente la vianesa con los aderezos y tiene tocino. Y ese también la persona, el cliente tiene la opción de colocar cualquiera de los toppings que tenemos disponibles. O sea, pueden colocarle mechada, pueden colocarle pollo crispy, pueden colocarle champiñones a la crema. Oye, muy rica la carne mechada. Y eso... ¿Está bueno? A ver, ¿la puedo probar? Coni, y lo que te iba a decir también es que es bueno porque de repente tenemos distintos gustos. Y con ello, entonces, ver esa posibilidad de ir viendo los ingredientes que más nos van gustando y ir adecuando, obviamente, el cartucho de papa frita o el completo o la hamburguesa con lo que nosotros finalmente queremos. Claro, claro. Y eso era lo que nosotros queríamos impulsar, era que la papa fuera la protagonista y al final con lo otro es con lo que vas a acompañar la papa. Claro. Porque tenemos, bueno, todos los toppings que te los había comentado, la mechada, el camarón a la crema, champiñón a la crema, el choclo a la crema, pero también puedes acompañarlos con nuggets, con aritos de cebollas, pequeños que también tenemos disponibles. Y también tenemos dos opciones de hamburguesa, que es esta es la doble, la Burger Beast y tenemos la Burger Burn, que es una sola carne. Ya. Esta es dos carnes, dos pies. Eso tiene mi nombre también. Todo cada con. No, no les va a dejar nada por acá. Entonces, sí, o sea, es un proyecto que tiene apenas cuatro meses y bueno, ha tenido sus desafíos porque todos saben lo que pasó con la papa. Subir precio, pero también sigue subiendo la cantidad de gente que la disfruta también. Exacto. Y por lo mismo que suben de precio porque es de las cosas que más consumimos como chilenos. Sí, bueno, Chile es uno de los principales consumidores de papa y también uno de los principales productores y son de los países que tienen más diferentes tipos de papa. Sí. Y eso también es algo que nosotros fuimos evaluando. No es solamente coger una papa y freírla, sino que nosotros buscamos la papa perfecta. Y esta no es una papa común, no es la papa roja que venden normalmente. Nosotros ocupamos papa amarilla, que es una papa que es 100% especial para papas fritas. ¿Por qué? Porque no está tan almidonada y eso permite que también quede así bien crujientita. Realmente exquisito el sabor de la papa, la mezcla de la carne también. Como rica na mechada. Vamos obviamente a seguir probando todas estas cosas tan ricas que nos traes hoy día. ¿Cómo poder entonces también buscarlo a través de redes sociales para ir, pedir, escribirles, por si es que... Claro, estamos en Instagram como arroba rocanpapas.cl Y también nos pueden encontrar en pedidos ya, Rappi y Uber Eats como rocanpapas para pedidos con delivery. Y también tenemos en nuestro Instagram está el link para pedir take away. Claro, que tú llegas, o sea, lo pides y llegas al local y solamente es retirar. Súper, hay alternativas, están súper bien ubicados además ahí para hacer un retiro expedito. Rock andpapas.cl y nos estaremos viendo en el Festival de Dichato. Ahí vamos a estar seguros. Exactamente, Festival de Dichato 7, 8 y 9 de octubre. Y a partir de allí no nos para nadie hasta febrero en la playa. Oye, mucho ánimo, muchas fuerzas, nos encanta haberte tenido acá. Muchas gracias. Vamos entonces a seguir tu cuenta de Instagram para obviamente ir eligiendo los mejores productos que tienen que ver con estas papas fritas y con todo lo rico que van preparando, ¿cierto? Y mucha suerte para todo este año, para todos los desafíos que se vienen, que todavía van quedando en este 2023. Sí, todavía quedan. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de presentar de nuevo Rock and Papas. A Rwanta y el Rock and Papas para que los sigan a través de redes sociales y estén atentos a todo lo que se viene, por supuesto, ahí a través de Chacabuco 37, Concepción. Nosotros nos empezamos a despedir haciendo la invitación para que estén atentos a toda la programación que vamos realizando como canal de televisión de la Universidad de Concepción. Así es, muchas gracias por la sintonía y nos vemos entonces. Entonces voy a estar en Multiversos a las 16 horas para que nos acompañen en este Camino al Rec, donde queremos también ir reconociendo el contenido que tiene relación con todos los artistas que van formando parte de esta plataforma tan importante para la música en nuestra región.